Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar y también se les va a contratar para que sean aprendices. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices, ganando 3 mil 600 pesos mensuales. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Los compromisos se cumplen. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2 mil 550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.